La primera derrota frente al Mónaco, importante y recuperar la mejor versión de este Barça. Buenas noches, Rafinha. Buenas noches. Bueno, sabíamos que después del partido del Mónaco en Champions, teníamos que dar una respuesta muy rápida al siguiente partido que fue este. Y creo que lo logramos muy bien. También hace dos o tres días perdimos el partido en Liga y también sabíamos que teníamos que dar una respuesta muy rápida y creo que lo hicimos muy bien. Jugando aquí delante de nuestra afición es mucho más fácil por el apoyo que nos dan y bueno, me alegro que pudimos salir con una buena victoria. Recuperando esas señas de identidad del Barça este año, sobre todo presionando muy arriba, recuperando muy pronto. Sí, bueno, ya teníamos esto de presionar arriba, pero ahora lo estamos logrando hacer muy bien. Creo que lo encajamos muy bien en la marcación ahí y bueno, creo que físicamente todos en el campo están muy bien. Los que entran después también nos están ayudando muchísimo. Esto es lo más importante. Diez goles en tu primera temporada, diez en la segunda, ya llevas seis. ¿Qué ha cambiado además de tu posición? Creo que lo que ha cambiado más fue la posición que juega en el campo. Las últimas dos temporadas jugué más a la banda derecha, algunos partidos al final de la temporada pasada a la banda izquierda, pero creo que lo que más me ha cambiado de verdad fue solo la posición, porque las ganas que tenía en jugar bien, en poder ayudar al equipo, siempre he tenido esto.